un rescate de huevitos será nuestro tema principal y platicaremos con sus directores Gabriel y Rodolfo Riva Palacio bienvenidos a Cinemanet el cine se ve pero también se escucha Cinemanet Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera Diana Azul y Deidalee Gómez cine cine y más cine bienvenidos Cinemanet qué gusto que nos acompañan en Cinemanet yo soy Charlie del Río me da mucho gusto saludarlos y que estén con nosotros saludo con mucho gusto a Rosalina Piñera y a Enrique Figueroa Anaya que están en este momento aquí en la transmisión qué tal qué gusto saludarlos y sobre todo bueno porque hoy creo que todos nos vamos a poner de muy buen humor no por con la película que les vamos a presentar hoy cómo están queridos muy bien Rosalina ya estamos de buen humor ahorita van a ver los invitadasos que tenemos Enrique pues muy contento muy a gusto de estar aquí con los huevitos bien puestos muy bien muy bien creo que este tema de los huevitos no se va a acabar durante el transcurso de esta charla y nuestros invitados tienen más de 20 años hablando de huevitos me da muchísimo gusto darle la cordial bienvenida al espacio de Cinemanet a Rodolfo y Gabriel Riva Palacio creadores de huevo cartoon y directores de hasta el momento los cuatro largometrajes de las películas de huevos bienvenidos qué gusto saludarles bienvenido un gusto muchas gracias hola hola cómo están qué gusto gracias por la invitación encantados de tenerles encantados de que estén de regreso porque a lo largo de los años en este caso ya de los lustros inclusive desde la segunda película ya habíamos tenido en el episodio 304 de Cinemanet ahorita estamos rebasando los mil y cacho de episodios ya nos habían acompañado también cuando se estrenaron los huevos en corto estuvieron aquí con nosotros así que de verdad que nos da pues un placer enorme poder darle continuidad a esta charla a esta experiencia de vida que han tenido en este último par de décadas 2001 odisea de los huevos podría ser una suerte de documental en torno a esta trayectoria que han tenido desde que sus papá les compró la computadora le instalaron ahí en la casa en la sala de su mamá y empieza la aventura de huevo cartoon y años más tarde ya los largometrajes cambiando también de rumbo y de público y y bueno lo que también hemos visto es que estamos ante el círculo de la vida con estos huevos porque hemos visto desde que nace este huevito de toto su infancia su niñez su juventud y ahora ya lo vemos finalmente como padre de familia entonces primero que nada felicidades gracias por todo esto y no sé si tengan antes que cualquier otra cosa pues un breve comentario sobre la sinopsis de lo que significa este nuevo proyecto para el público nosotros ya vimos la película pero pero bueno para el público que nos está acompañando pues bien lo dijiste hemos seguido con con la aventura de toto desde que era un niño después adolescente después joven y ahora como padre de familia pues es quizá uno de sus retos más importantes es un padre muy joven y con por lo mismo pues es muy novato y está panicado de que algo le pase a sus hijos y sus hijos resulta que son preciosos que son un par de huevitos de oro increíble max y uli y al mismo tiempo resulta que hay unos coleccionistas de huevos clandestinos que debo decirte que existen nosotros de hecho tuvimos la idea por encontrarnos con esta noticia que hay estos grupos que clandestinamente coleccionan huevos porque tú no puedes ir a ningún nido de ningún ave salvaje y quitar huevos tan protegidos a nivel mundial bueno entonces estos chicos estos rusos clandestinos se dedican a robar todo tipo de huevos y llevárselos a otro continente para hacer cenas clandestinas y entonces por supuesto pues toto y compañía pues tienen que ir tras sus huevitos de oro de eso se trata subastas de platillos exóticos exactamente pero existe caray que cosa no que locura terrible aterrador rosalina si de este lado de la pantalla en la película es sumamente divertida que hay que hay detrás no desde el surgimiento de las ideas su desarrollo en la creación de personajes las situaciones en el trabajo de animación es tan divertido como lo vemos después como espectadores totalmente divertido la verdad es que es una experiencia con todos los artistas que se va construyendo conforme se avanza y desde que empiezas en el departamento de arte a definir cómo se ve un cómo va a ser la huevita de codorniz cómo va a ser el huevito dorado cómo va a ser el chef francés y es definir y hacer dibujos y dibujos y dibujos y es una experiencia increíble conforme va creciendo pues después ya te vas al modelado del personaje le das las texturas y empiezas a platicar cómo se mueve cuál es la psique de este personaje cómo se mueve cómo actúa y nos ayuda muchísimo cuando se graban las voces que realmente es una grabación de de cero los actores realmente se pueden explayar e improvisar ahí es donde da un giro importantísimo en la creación del personaje porque si bien tienes una idea de cómo se va a ver el personaje cuando llega por ejemplo mayra y empieza a ser a la villana y empieza con este toque a darle todas estas inflexiones de ahí salió la idea de hacerlo por ejemplo con steampunk el estilo este que usa medio metales y medio cosas antiguas y se empieza a definir de acuerdo cómo ellos actúan y pues ya la sinergia final es cuando empiezas ya con las animaciones y a generar este guión que escribe acá y este y es increíble y todos los los artistas lo disfrutan se vuelve parte de de su cultura y de su experiencia el cómo agarran a los personajes y pues es 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 una delicia hacer estas películas y que aparte te puedas dedicar a esto es increíble debo decirte que es muy muy divertido trabajar con los actores porque además tenemos un repartazo en esta por supuesto repiten este carlos espejel bruno vichir maite perrón y angélica vale que son como el equipo base no pero ahora tenemos también tenemos a mara rojas ariel miramontes jesús ochoa los masca brothers el diablito este además grandes actores del doblaje como humberto vélez rubén moya juan frese este mónica santa cruz este en fin es muy bonito es un es un trabajo increíble es tremendamente divertido esa parte de de grabar con los actores y además la película fue un reto porque sabíamos que pues cada película hay más personajes y algunos por desgracia no pueden repetir pero pero en general mantenemos el cuadro principal que son los que estás viendo más los dos niños más confi más los tlacuaches más ay espérate ahora nos trajimos personajes de la película 1 exacto a ser los huevitos de reptil no y los huevitos de reptil está iguano y aparte como se trata de que colección de que coleccionan muchos estilos de huevos pues queríamos no nada más tres personajes que ya conocemos sino ampliar la familia y entonces tenemos ahora una huevita de pavo real tenemos una huevita de codorniz tenemos un huevo de águila de águila real de águila real por favor porque el diablito está el diablito también en fin entonces es todo un reto mantener tanto personaje que cada uno funcione de alguna manera para la aventura que tengan su arco los personajes protagónicos y que cada uno pues aporte algo a esta gran aventura entonces la verdad es que ahora sí está llena de huevos esta película y sí sí sin duda la verdad es que ahorita con todo esto que marcaban es ha sido un crecimiento en muchos aspectos para este un rescate de de huevitos y a mí me interesa que nos aúnen un poco más también en el asunto técnico no la animación la verdad es que ha tenido un crecimiento enorme importante esta película se ve realmente espectacular invitamos a la gente a que se vaya a verla a los cines la verdad es que se ve muy bien y cuéntenos un poquito de esto y yo también quizá quiero meter un elemento que me interesa mucho que es el de las escuelas porque veo que está participando por ejemplo este de monterrey querétaro querétaro se ha ganado también un espacio muy importante en el mundo de la animación es una ciudad que ha tenido un crecimiento muy específico en esto y bueno ese campus del tec en particular también ha impulsado mucho ese aspecto platíquenme un poquito de él mira antes de que gabriel empiece porque él va a ser el que te explique todo la parte técnica yo lo único que te quiero decir ahorita que tenían el de vivi el la imagen de vivi ahí por ejemplo tú vas a ver el pelo ahorita nos parece algo tan natural verle el pelito ahí está bien definido cada cabellito y demás antes no antes en las películas pasadas en la película 3 si la 3 era un caramelito ahí fijo y ahorita si los pelitos los cabellos se mueven independientemente ve la textura de la bandeta que tiene la banda que tienen el cabello esos adelantos es parte del desarrollo de software que hemos hecho in house me explico esto es nuestro propio pipeline nuestro propio desarrollo software que pues poco a poco pues vamos mejorando vamos dando pasos a hacia adelante no y bueno ahora si el experto que es mi hermano ya te podrá decir más detalle este bueno como buen experto mira te voy a mandar una de las cosas más difíciles en cuestiones tecnológicas es cuando nosotros compramos esta tecnología que se la compramos a del nos dice esa tecnología no hay en méxico no la tenemos o sea para el render todo lo que queríamos hacer entonces tenemos que hablar con del eeuu y traer técnicos de eeuu a que instalaran el render porque no existía la posibilidad de hacerlo pero bueno se logró fueron cuatro meses titánicos sino subestación y la idea con el tec puede hacer un john bencher para pues mejorar en cuestiones de calidad y exigencia las carreras de animación hacer intercambios en buscar que la gente realmente se relaciona los estudiantes relaciona realmente con la industria y que empiecen realmente a ver las exigencias de la industria porque muchos llegan en plan de bueno pues yo sé animar ok sí pero puedes animar 2.5 segundos al día con esta calidad y es cuando dicen ay no espérame yo me tardé un mes en hacer esto entonces es una exigencia muy sabrosa que ha funcionado muy bien y debo decir que el gobierno de querétaro por primera vez en la historia un gobierno nos apoyó en ese sentido y este y el gobierno querétaro fue increíble o sea nos dijo te vamos a apoyar te vamos a apoyar para tecnología te vamos a apoyar para tu estudio para que se puedan desarrollar y puedan hacer esta película y todas las películas que vienen porque eso sí no nos movemos nunca más de querétaro es una delicia y los chicos están felices la calidad de vida es espectacular como dice el gobernador vamos a poner un muro para que ellos no se vayan del df pero este pero la verdad es que sí fue un reto tecnológico espectacular y se ve en el crecimiento nuestra primera película la pasada la 3 pues fue nuestro primer experimento 3d y se nota si bien es una gran calidad la que logramos el salto que dimos de la 3 a la 4 es espectacular y espérense el de la 5 oigan ya hay algunos comentarios saludos de álex gay díaz de isma salvati charly mejía dice si hay preguntas me gustaría saber hay algún guiño o referencia para nosotros aquellos niños que vimos la primera película hace 16 años pues si por supuesto que si ha seguido la saga bueno pues están los personajes que se hicieron famosos desde entonces que son confi están los tlacuaches y muchos otros personajes que tampoco quieres como es polear no es hacer regresar si entonces hay una aventura muy grande para para esas personas que han seguido la saga creo que va a haber una respuesta emocional inmediata decir ay este era y va les va a gustar mucho carlos prado un saludo muy grande tocayo felicidades a los riba palacio definitivamente los hermanos más talentosos y creativos de la animación en méxico querido tocayo muchas gracias que gusto saludarte también y guillermo bucio saludos maestro rodolfo ahorita que estaban haciendo esta recuento de todas las voces y talentos que participan en la película lamento decirles que hay dos también talentosos hermanos que omitieron que no mencionaron gabriel y rodolfo riba palacio que regresan con varias voces que además lo vienen haciendo desde huevo cartón sí yo pensé que ibas a decir los más cabrones que también nos sentimos también salen si los mencioné si se mencionaron ustedes a no nosotros no son los que estoy yo mencionando son los que estoy yo mencionando sí me gustaría que platicaran un poquito de esa continuidad además del trabajo en conjunto del guionismo combinado con la parte artística que cada uno pone la administración familiar que tienen a través de de su papá también este trabajo de voces ha sido muy han estado jugando con ello a lo largo de nuestra charla totalmente y primero fue por necesidad no porque cuando empieza juego cartón fue así de pues el micrófono que viene incluido en la computadora que compramos con lo que mi papá se quedó el 25 por ciento de la empresa este el micro porque venía la computadora fue así de que hermosa hueva no y ahí empezó los personajes pero era microfonito y los hicimos nosotros porque no 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 había como y en la película uno de hecho muchísimas de las voces que tenemos nosotros eran de otros actores pero a la mera hora pues este por un problema que tuvimos con el director de en ese entonces de casting no llegaron los actores y fue de pues me dijo mi hermano pues vas de confi pues le digo pero cómo confio o sea y me dijo porque el que había se aprobado él se había aprobado para confi así una cosa así como ahora el hermano y era como más así la tortuga de pixar no y entonces cuando me subo digo bueno pues a ver ahora el carnal y empecé a hacer yo la boca y salió también improvisado ahí haciendo pruebas con bruno y fue de todos se llaman confi hombre como crees canal alguien no se llama confi y salió y funcionó muy bien nos morimos de la risa y dijimos ahí está confi mi hermano agarró coco después yo agarré a hacer después de mi hermano se hacer los tlacuaches y y salió y es una delicia estos personajes muy divertidos si ha sido ha sido muy muy padre también el nosotros crecer como actores no de voz a través de esta de esta franquicia y nosotros también hacemos casting por supuesto cada cada vez cada cada película cada programa nos probamos ya ves que de plano nos sale terrible terrible ya ves que dices no no me chavos este no no vas a pasar es el personaje no te lo queda no te lo quedas y besos a mónica santacruz que me está dando nos está dando veces por ahí vi por ahí su mensaje ella es el personaje de pavi ahí también te vamos a confiar lo máximo sí ella es el personaje de pavi y la verdad que lo hace también muy muy bonito es muy maternal muy es una huevita de pavo real tiene una voz espectacular de verdad es es te calma su voz o sea cuando dice hay niños dices tiene tiene voz de mamá es espectacular algo que se disfruta también mucho de estas aventuras de de goritos es justamente todas las referencias cinematográficas no que nos llevan desde clásicos no sé el padrino frankenstein a personajes nuevos no quiero hablar mucho de los que de los que vimos en esta película pero que también además permite vincular a generaciones a los padres este o a los adolescentes que nace primero no y y cuál es por las referencias pues mira siempre buscamos hacer algún tipo de homenaje a varias películas siempre estamos tratando de hacer guiños no y entonces curiosamente esta película tiene menos que la pasada la pasada todo el rollo del boxeo nos permitió por supuesto pues meternos con karate kid rocky arnold salen a candela el padrino mismo y demás y como lo que me dice de la versión de cumbia de la canción de rocky de rocky conseguimos los derechos y nos dijeron bueno está bien mexicanitos los vamos a dar los derechos de rocky pero sólo de la canción no de la interpretación tienen ustedes que hacer su propia interpretación y de ahí nos sale la idea decir y si lo hacemos en cumbia ese fue como como la idea la concepción de esa película en esta esta aventura de irse a otro continente y demás lo que queríamos era hacer un guiño por ejemplo a los programas de televisión de talento entonces aparece el congo tiene talento vas a ver animales competir simulando todos estos programas de televisión que que también está y eso pues creo que también le va a gustar mucho al tanto a alumnos a adultos como como a jóvenes creo que va a ser muy divertido ese show es espectacular es muy divertido pero así un guiño a otra película no no creo que porque en esta ocasión tengamos uno así en particular porque en la 3 hicimos un chorro de niños hay un aterrizaje ahí de superhéroes por ejemplo ah sí siempre el superhero landing pues ya ya es algo que tiene que estar si tal vez piense uno en madagascar un poquito en parte claro la historia no la forma en la que llegan los personajes hay un entorno distinto en el que viven de repente puede uno también pensar en una en una guarida de un villano de bond cuando llegamos a este sitio en el que se va a realizar esta cena que están teniendo por ahí y no sé si a lo mejor fui yo o no pero me parecieron que los hipopótamos posiblemente un guiño a los polivoces a los hermanos Lelos que no sé si era si así es como estaba pensado te lo voy a robar tal cual no este quizás son referencias que inconscientemente tú pones no y claramente son influencias no porque hemos visto todas las James Bond por supuesto desde caray Sean Conner y Roger Moore y demás y entonces claramente esas influencias se van quedando y a la hora que lo plasmas en un papel pues inconscientemente estás haciendo un guiño a todas estas películas y crecimos con los polivoces y con Brandy ¿cómo se llamaba el de los polivoces? te acuerdo Brandy Villas sí pero bueno los hermanos Lelo dime hermano Lelo así hablan los hipopótamos también los quisimos hacer así esa risa fue improvisada porque decían ¿cómo se van a reír los hipopótamos? ¿cómo? entonces estábamos probando risas y de repente y quedó muy bien oigan y ya que estamos con las referencias fílmicas y también como platicaban de los derechos musicales hay una canción que refiere al final de una película muy famosa de un director muy célebre que no quiero estropear la sorpresa pero cuéntenme un poquito de cómo se consiguió los derechos musicales siempre son complicados y más para una película nacional muy complicados y sobre todo que esta fue que la estábamos escuchando queríamos una canción con ese si te fijas este el intérprete pues tiene toda esta temática medio de sabor a frijal que decíamos tiene que ser pero también es una canción icónica ¿no? de una de las grandes películas de Tim Borden dijimos ¿lo hacemos o no lo hacemos? o sea sí fue un debate entre mi hermano y yo que decíamos le queda perfecto y nos fascina la canción y aparte es una canción con la que crecimos por esta película de Bill & Juz que dijimos vamos a ponerla hombre está buenísima vamos a ponerla y la verdad es que quedaba padrísimo y también es un guiño un homenaje de esa canción que para nosotros nos marcó o sea nos marcó la canción en muchos sentidos y bueno por supuesto hay muchas otras que no quedaron pues porque salen caras y probamos a los que dijimos mira esto también se ve muy bien y nos pasaron el presupuesto y dijimos no 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 le queda ahí entra como nuestro rol de productor decir no le queda tanto una parte del cerebro está como director diciendo sí pongamos esta y otra con productor pero no te alcanza ni mal y entonces estás ahí hasta que tienes que comprometer en encontrar este balance entre creatividad y producción para que todos queden y presupuesto me gustaría que nos platicaran un poquito también porque es un tema central de la cinta sobre el aspecto de la paternidad y qué tanto refleja o no la forma en la que pues ustedes mismos han cambiado a lo largo de estas décadas con los huevitos no pues qué gran pregunta porque sí evidentemente este yo soy yo soy papá muy orgulloso papá de una chiquitina ya de 13 años y que por cierto ganó su casting para ser el personaje de Uli Uli Dione pues Dione Riva Palacio y Santa Cruz porque Mónica Santa Cruz que hace Pavi es mi esposa y bueno pues todos hacen su casting porque luego me dicen ay pero es tu esposa y tu hija no nepotismo como Trump nepotismo como Trump no para nada ellas hacen su casting y así como nosotros también perdemos ellas también han perdido algunos algunos casting pero este lo tienen súper ganado entonces claro que en mi vida aparte de yo como guionista pues sí voy reflejando ciertas cosas que vas viviendo de alguna manera no quiero decir que es exactamente porque luego tienes que exagerar ciertas cosas para que funcione el drama en la película pero claramente sí hay una parte mía en cada uno de los personajes en concreto en Toto que además a mí me decían así de pequeño Toto y de ahí el nombre y entonces claramente hay ese reflejo de padre primerizo que experimenté hace muchos años y que pues ahora lo estoy aterrizando en el guion en esta aventura en mi caso yo por ejemplo en la uno me identificaba mucho con Willy y sobre todo la relación que tenían Toto y Willy era muy muy semejante al estilo de personajes que teníamos mi hermano y yo o sea Toto siempre como muy conflictuado de qué va a pasar y Willy acompañándolo haciéndole chistes diciéndole relájate pero también totalmente disperso perdido en el espacio y es un poco las personalidades de mi hermano y yo mi hermano es muy concreto es muy organizado y también a veces muy conflictuado y yo soy el relájate no pasa nada todo está bien pero soy un desastre en cuestiones en cuestiones organizacionales organizacionales dice organizacionales también es disléxico por cierto también soy disléxico brutalmente disléxico y este tengo seis asistentes y todas se vuelven locas porque nunca les cumplo lo que tengo que hacer no 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 soy un desastre pero ese crecimiento también nos ha dado y se ha visto en la película la primera película como directores pues no sabes si esta película si lo que estás diciendo es lo correcto y conforme vas aprendiendo con los años hemos aprendido los dos a respetarnos muchísimo en nuestra dirección respetarnos muchísimo en nuestras ideas aprender a llevar porque como familia de repente cruces una línea y decir ay como a este hermano le puedes hablar mal si estás molesto y hemos mantenido siempre un exagerado respeto para seguir adelante trabajar juntos e ir creciendo siempre en pro de la saga de la marca de los personajes y ser coherentes con los personajes entonces ha sido pero si definitivamente como autores tiene mucho de nosotros tiene muchísimo muchísimo confíes como de verdad mi gran deseo de lograr esa conciencia confí para mí es la conciencia perfecta donde él no tiene conflicto con nadie o sea lo ves llegan los asaltan ahí donde están en la cueva de los confis y están todos llega Coco y están todos apresionados y órale carnal que mala vibra él está siempre tranquilo no tiene conflicto ahí está míralo ahí está es el alter se va a morir y confeti eres y en confeti te convertirás o sea él no tiene conflicto con la muerte con nada me encantaría algún día ser como ahora que están hablando del tema de padres e hijos me gustaría saber cómo vinculan estos me da la impresión que de repente son como dos canales de humor hay un un espacio dedicado justamente bueno las aventuras los personajes y bromas que captan perfectamente los niños el público infantil y otras que también las aprecian mucho mejor obviamente los adultos y entonces se vuelve una fusión muy divertida pero cómo manejan o proyectan justamente que se dé este tipo de resultado pues creo que es un proceso o sea evidentemente hay varias pases de guión tenemos este guión creo que tiene como 13 pases de guión que fue el que eventualmente se grabó y lo primero es estructurar la aventura entender cuál es el arco del personaje protagónico en este caso Toto qué es lo que va a estar sufriendo qué es lo que tiene que aprender dónde empieza dónde termina cuál es su necesidad dramática después cuál es la necesidad de los demás personajes los coprotagónicos si va a haber independiente o van uno como en conjunto y una vez que está eso ya como un esqueleto pues empiezas a dialogarlos ya conoces ya conocemos cómo son las personalidades de todo y en consecuencia cómo reaccionarían ante tal o cual evento una vez que está eso empiezan los comedy pass es decir nos juntamos todos a leer el guión y a tratar de aventar todos los chistes posibles en cada situación algunos no quedan porque son muy pelados otros quedan muy bien específicamente dos creativos que tenemos que es Vargas y el Chichas y que son de repente bien rasposos y entonces de repente hay unas cosas que nos hacen reír mucho pero decimos no ese chiste no se queda porque es para la familia ya hicimos el experimento con marcianos contra mexicanos en donde dijimos vámonos a hacer una para adultos y ahí sí descuélguense changos y la gente se nos ofendió entonces dijimos bueno está bien regresemos a lo familiar como dice Toto en esta película todo mundo se ofende hoy en día pero así es una serie de pase y luego de ahí llegan los animadores que también van a imprimir mucho su creatividad y su humor ahora quizá un poco más físico más clown más en el acting y tú como director pues vas te conviertes un selector de ideas esto sí esto no vas manteniendo el tono y en este caso además rehicimos el final terminamos la película en un momento dijimos la vimos y la checamos y decíamos necesitamos no funciona o sea funciona hasta cierto punto pero necesitamos volver al guión cosa que nunca habíamos hecho o sea no nada más fue de volver a animar una cosa sino es regresar al guión para volver a cerrar algunas cosas que no no estaban del todo bien y pues tuvimos y esto fue después aparte de una prueba de audiencia y entonces hicimos la prueba de audiencia para que vieran por primera vez esta película y el final nos dimos cuenta que iba genial la película y en el final como que la gente decía me faltó no digas spoilers no digas spoilers no 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 me faltó porque me llamaron ahorita Don Spoiler en Instagram entonces decían me falta esto de este personaje no sé esta conclusión esta línea hacia dónde va no entendí esto y fue cuando dijimos ups esto no está funcionando entonces tuvimos que atacar todos esos cambios y fue una gran decisión porque fue volver a animar varias cosas aumentar un chorro de animación y entonces fue duro pero creo que el final que está ahora funciona perfecto digo está mal que lo diga yo ya verán ustedes y es una película que también funciona como vehículo para poder justamente crear esta conversación entre chicos y grandes hay dos frases que me gustan mucho bueno hay muchas que me gustan mucho de la película pero por ejemplo bueno no lo voy a decir para igual no ser Don Spoiler 2 segunda parte el regreso la venganza de pero pero sí por ejemplo el papel de los humanos ahorita en esta etapa de la pandemia al inicio vimos muchas imágenes de vaquitas disfrutando de la playa porque no podían disfrutar las pobres vaquitas de la playa las teníamos ahí secuestradas los seres humanos y también el asunto de que en tiempos difíciles pues hay que creer en lo imposible o sea son mensajes que están presentes y que terminan siendo un muy buen vehículo de conversación para padres e hijos en tiempos pues tan particulares como los que estamos viviendo sí por supuesto totalmente de acuerdo porque aparte es una época que nos pesó a todos por supuesto desde todo punto de vista emocional de salud empresarial económico nosotros estuvimos el año pasado verdaderamente al borde de la quiebra por toda esta situación al igual que muchísimas empresas alrededor del mundo y logramos salir adelante pero pero todos esos golpes psicológicos de del miedo de este bicho que al principio creíamos que todos íbamos a morir por esta situación y que muchos murieron por esta situación que fue durísimo y pues todo eso queda reflejado y plasmado con con siempre un mensaje que queremos dar en todas nuestras películas que es la esperanza y la esperanza de creer que muchas veces lo que te mantiene feliz en la vida es tu deseo de creer que todo va a estar bien aunque al final tal vez no termine siendo lo mejor o no no termine yendo hacia donde tú querías pero siempre es el mensaje de decir tú cree tú cree en que todo va a estar bien que eso es realmente el gran motor la fe de querer que todo vaya bien y es el mensaje que siempre repetimos ahora en estos tiempos justamente de pandemia ya nos están comentando este esta cuestión de índole económica pero también está el contacto con los espectadores que tanto tuvieron o no que esperar para decidir que la película finalmente llegara vaya a llegar a las pantallas grandes que tanto la tentación o no de decir a lo mejor alguna plataforma se la puede llevar o que ventana habrá después de ver la película ahorita que se está acelerando ese proceso que en algunos casos inclusive es simultáneo que es lo que podemos esperar en el caso de un rescate de huevitos en este caso las decisiones siempre se toman en conjunto con nuestros socios de videocine tuvimos muchísimas conversaciones sobre cuál podría ser el futuro porque como sabes hay mucho dinero que recuperar hay una inversión importante que se tiene que recuperar entonces la parte de negocio entra ya en juego como un factor crucial para ver cuál es el mejor camino por desgracia esta pandemia ha sido complicada y no sabemos exactamente cómo va a venir en el futuro siento que estamos como en el ojo del huracán hay ahorita una pequeña calma creo que viene otra vez una curva ascendente hacia hacia pues eso dicen todos pues hacia octubre y demás pero bueno el caso es que vimos la ventana la oportunidad se habló con 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 videocine y se en conjunto se tomó la decisión de sacar porque además hay muchos otros factores que otras películas están allá afuera contra quién vas a competir porque no es suficiente ahora con que digas es una película mexicana ve la ver y eres mexicano apóyanos no es cierto la gente lo que quiere salir a divertirse y si nos vas a apoyar es porque la película está buenísima porque quieres ver la película porque está a la altura de cualquier otra que esté en la sala de cine digamos entonces pero bueno encontramos una ventana que para el cine animado parece que va a funcionar muy bien y entonces tomamos la decisión en conjunto y pues ahí vamos y esta película se estrenaba el año pasado claro ok entonces fue un año de retraso y primero fue bueno pues estrenamos tal vez en diciembre después nos vamos en enero marzo híjole no sabes qué nos vamos un año de retraso y vamos a ver cómo nos va y llegó el momento dijimos bueno creo que es momento hay que salir y dijimos venga vamos ojalá la gente vaya a verla y necesitamos la ventana theatrical nosotros todavía no tenemos un estudio como nesflix que diga toma cinco cien millones de dólares por tu película y la saco en exclusividad no tenemos ese tamaño entonces tenemos que ir pues en méxico la realización de largometrajes de animación pues no es no es no es tan basta no es un campo sumamente difícil cómo ven ustedes justamente bueno el el panorama qué películas de animación extranjera les gustan cuáles son como sus referencias sus miradas a lo que están haciendo no sé por ejemplo estudios vibri este pixar no las películas de animación de irlanda las europeas mira el panorama yo te puedo decir en general es duro es difícil como como todo aquí en méxico la verdad es que alguna vez me dijo un compañero este mira si la logra así como nueva york si la logras hacer en méxico la logras hacer en cualquier parte del mundo porque de verdad es bien difícil hacer cine en méxico y y luego con nuestro presidio siempre amenazando con quitar los fondos pues decimos así de no los va a quitar los va a quitar vamos a morir también no los quitan los va a quitar los va a quitar porque la verdad es que los fondos es lo que ha logrado que tengamos un cine de calidad que pueda competir y que pueda y que pueda dar una oferta a las personas que quieren ir al cine porque bien decía mi hermano por mucho que digamos ay apoyo al cine mexicano ok si te apoyo pero a fin de cuentas el espectador lo que quiere es irse a divertir al cine si llega y dice tu película aunque sea mexicana y quiera apoyar al cine mexicano es terrible salen del cine diciendo que tal está malísima ni la veas se acabó el cine mexicano entonces para lograr esas calidades se generaron todos esos fondos que nos han llevado a las películas que hoy por hoy tenemos en cine entonces la verdad es que el panorama pinta muy duro con las amenazas desaparecer siempre los fondos del cine y con cada vez menos apoyos y con cada vez menos inversión es bien bien difícil pero volvemos a lo mismo nuestros mensajes siempre son de esperanza de hay que encontrar la forma estamos buscando trabajar con estudios majors en Estados Unidos para atraer inversión a que se maquile y hay muchísimo talento ha crecido mucho las empresas de animación aquí y allá México Guadalajara Querétaro Monterrey Tijuana en todos lados tenemos ya empresas importantes de animación que están creciendo y que están dando una oferta de competencia y entonces mucha gente sobre todo de Estados Unidos está empezando a decir oye vamos a maquilar México vamos a invertir en México entonces al mismo tiempo que está difícil por el ambiente en México también es positivo porque se vuelve una oportunidad en otros países y con el talento que tenemos que por decir hasta tenemos mucha fuga pero cada vez que podemos los traemos de regreso y yo te diría que nosotros estamos precisamente tratando de reestructurar la compañía para lograr tener una una maquinaria que no dependa solamente de la taquilla sino que tenga un brazo de merchandising un brazo de televisión un brazo de videogames un brazo de internet etcétera que permita entonces tener algo mucho más sólido con mejor fundamento y que nos ayude a levantar mucho la industria y no estar dependiendo de si conseguimos de inversión o no para una película esta pandemia nos ha llevado a esta reestructuración estamos en ese proceso estamos buscando inversionistas en fin estamos en ese proceso y creo que vamos por excelente camino y creo que ya vienen películas de live action específicamente tenemos tres que van a estar muy buenas por supuesto hay mucho humor en las tres películas una es muy dramática pero pero están divertidas y vamos a entrar en el live action que es realmente la vena fuerte de mi hermanito que es el live action y bueno contestando tu otra pregunta sobre las referencias a mí me gusta muchísimo por supuesto el cine animado me gusta el estudio de Gilby me gusta mucho me gusta Kaufman Charlie Kaufman con Anomalyza me gustó mucho su trabajo lo que se hizo esta de los la isla de perros me gustó muchísimo en fin pero no son referencias propiamente para Huevo Cartoon o sea me gusta porque soy cineasta porque me encanta ver todo tipo de cine pero cuando yo iba a estudiar y no sabía dónde irme a estudiar si a Francia Inglaterra a Estados Unidos y dentro de Estados Unidos si a Hollywood o a Nueva York que son dos dos estilos de cine muy distintos me acuerdo que me dijo un profesor en la universidad bueno qué tipo de cine tú te ves haciendo en el futuro era cubano qué tipo de cine tú te ves tú chico me dije me veo haciendo cine de Hollywood entonces vete a Hollywood y ahí me fui a estudiar al American Film Institute de Hollywood afortunadamente y en consecuencia el cine que más nos ha influenciado para estas películas definitivamente es Disney y Pixar o sea definitivamente esos son los estudios tendría que entrar DreamWorks por ahí pero si yo tuviera que elegir películas Nemo me abrió la cabeza mucho más que Toy Story o sea cuando yo vi Nemo dije no, Nemo fue parteaguas en todos los estudios de animación como historia como todo sí, Pixar definitivamente ha sido el gran sueño no los vamos a alcanzar nunca creo que sería exagerado decir algún día vamos a alcanzar no, no pero vamos a ser el Disney latinoamericano pero algún día seremos tal vez el Disney el Disney latinoamericano pero ha sido los que marcan la pauta de la gran calidad o sea cada vez que vamos a ver una película de Pixar es hay que apuntar allá tal vez no llegaremos pero hay que apuntar allá son las grandes inspiraciones sí y ya que estamos hablando de temas de industria voy a retomar una pregunta que estaba por ahí de Jaramillo 236 que menciona habrá algún spin-off de la franquicia de los huevos y yo quisiera añadir un poco el asunto de que bueno Rodolfo por ejemplo tú estás siempre en seguimiento de la industria con tus huevos al cine y con esto que ya han mencionado los dos sobre los caminos hay ahorita ahora mencionaban Disney con esta situación tensa de Black Widow y Disney y también la oportunidad de toda la infinidad de plataformas o sea en esto que me decía Jaramillo pues una serie porque han invertido como ya decían en equipo para poder trabajar pues muchísimas otras cosas ¿no? y es una inversión digo no quiero que me den detalles pero ¿cómo vislumbran en este cambio de cosas que como todo el mundo pues pensábamos que ya sabíamos cómo venía la pandemia y todo sigue cambiando y se sigue ajustando y hay que ir viendo cómo se va armando ese cubo de rubric ¿no? bueno primero que nada un perdóname Gabriel un saludo a Jaramillo 236 que me ha seguido desde el inicio de Huevos al Cine de Huevos al Cine es de mis primeros seguidores y la verdad es que pues un abrazo eso de spin-off sí definitivamente hay un spin-off del personaje que más nos ha funcionado que es Confi viene un spin-off esperemos de hasta tres películas lo tenemos ya en la cabeza lo estamos maquilando ya tenemos muchas ganas este no sé cuándo vendrá pero sí sí vendrá nuestro querido Confi y sus aventuras sí también por ahí hemos pensado que podemos hacer con los tlacuaches ¿no? si podemos si hay algo ahí que experimentar por supuesto que la aventura de esta familia debe de continuar ¿no? este esta familia de huevitos ahorita honestamente no se me ocurren muchas historias más para los huevillos son ya cinco películas este pero dependiendo también cómo les vaya y demás a lo mejor podemos continuar con la historia de vida de Toto y compañía y hacer una sexta o séptima película digo si los Fast and the Furious van en la nave no pero yo quiero llegar a Rocky 39 ¿no? ¿por qué no? bueno pero sí también tenemos un spin-off de serie de la familia o sea las aventuras de la familia en la granja en Granjas del Poyón en Granjas del Poyón ahí son capítulos de veintitantos minutos eso también está en la mesa inclusive nos acercamos por ahí a Netflix nos acercamos a decirle a ver cómo ven esto y bueno estamos en pláticas por todos lados para ver cómo podemos continuar y como bien dice Gabriel la franquicia de Confi el spin-off de Confi como tal creo que puede dar para mucho hay una abre la puerta a muchas locuras a mucho surrealismo y muchas aventuras muy locas sí es que cosas muy fumadas psicodélicas sin lugar a duda Charlie Mejía Charlie Mejía que justamente preguntaba si iban a llegar hasta las 5 que bueno ya lo están contestando también dice algún día volveremos a ver al huevo líder ni Endgame tuvo una pelea tan épica tan buena como la de la primera película de huevos a ustedes sí me acuerdo del calzón chino que se hacían ahí los huevitos cómo no este fíjate que deberían devolver si quisiera yo si hacemos la quinta te digo ya está hecha o sea ya estamos hasta terminada sí ya estamos pero aquí estamos hablando de la 4 pero si llegamos a la sexta sí creo que deberían devolver todos ahí está el huevo líder Fefe te acuerdas de todos Pompis Pompis es el que decía Pompis ya ve cuál es su nombre Toto señor Pompis Pompis no Toto por esto Pompis nunca pudimos este explicar por qué o escuchaba Pompis tratamos en los primeros este draft del guión había todo un juego de palabras en donde perdón que me dijo a Pompis no que me dijo había una cosa muy larga y de plano fue sabes que no desde el principio escucha Pompis y nos vamos rápido bienvenido ahí está Fefe y Clara también Clara sí 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 mira qué cosa buenos personajes sí y me dio nostalgia dije está buena la película deberíamos de traer a todos estos este ah qué soldado los animadores se la van a pasar bomba cuando vas a animar 39 personajes escenas se la van a pasar bomba sí ahí está Bubi Bubi te llamas Bubi 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 no nada más una Bubi ahorita que están recordando justamente estos momentos de esta película de un rescate de huevitos ¿cuál es su secuencia favorita y por qué? la que más les gustó chile híjole la secuencia de los topos me encanta sobre todo toda la secuencia de los rusos utilizando a estos pobres topos con los cascos de control y demás no estás preguntando de la película 1 o de la 4 no de la 4 no de esta ah de esta si yo estaba pensando de la 1 me hubiera encantado darte la respuesta la parte del coche donde sale volando con la lonchera y tú sí esa parte del topo y híjole es que no puedo decir porque sería spoiler pero en el tercer acto hay una secuencia que me encantó o sea que me volvió loco la secuencia de cierre es ya te conoces nada más dije la secuencia de cierre por eso dije tercer acto el clímax de la película es espectacular sí es espectacular sí yo acuerdo sí sí esa esa definitivamente y el Congo tiene talento el Congo tiene talento por Dios como nos reímos este todos los artistas como nos reímos animando a todas las personas que salen a presentar sus talentos y el rey por Dios este Jesús Ochoa como le puso ese bigote no no el bigote perdón en la animación es un detallazo también para conectar con el propio actor sí después de que grabó sí pero la inflexión que le puso o sea el estilo de rey no sabíamos cómo iba a ser nuestro rey león y entonces todas las inflexiones que le decían te haces bonito eso no lo esperábamos y Jesús Ochoa oye los más cabrones fueron tremendos o sea como que todos los la par de los changuitos veíamos bueno tenemos en el número de outtakes que quedaron fuera que nunca que si no tendría que ser casi la película de los changos no pero pero sí hay muchísimo material que se quedó fuera pero fue muy divertido y esos personajes bueno también son la neta sí aparte nos contaron algo bien bonito ese día que dijeron sabes que yo no veía a mi hermano desde hace un montón por un chorro de cosas de trabajo y demás y hoy nos estamos juntando desde hace meses que no nos veíamos y fue como wow que increíble ¿no? que padre esencial que se volvieran a juntar no verlos trabajar juntos porque hay desde el principio fue tienen que grabar juntos y no hombre es más general la que sale de Freddy con genios absolutos genios absolutos de la comicidad sí y es una película que está llena de nostalgia de emotividad de emoción o sea la verdad es que toda la película hay mucha acción ¿no? y que también mucho de eso la ventaja de hacerlo en animación hay muchas secuencias que igual tampoco revelaré pero hay un elemento de un product placement que a mí me llenó de mucho gusto ¿no? poderlo observar y por ejemplo aquí Guillermo Bucio pregunta que si en Estados Unidos ya hay fecha para estreno y que bueno para los hermanos que están del otro lado pues ese tipo de detalles pues van a ser muy deliciosos lo dejaré así sí agosto 27 agosto 27 se estrena la película en en va a ser un limited release porque no hay si la verdad que no sé si algún estado como esté con respecto a la pandemia ahí sí ya no lo sé pero pero sí estamos el viernes 27 de agosto en las salas ha sido un viaje espectacular el que han tenido en algún momento recordaban también ustedes en estos micrófonos de Cinemanet sobre sus animaciones en Super 8 con sus G.I. Joe donde ya quedaba resuelta la pregunta Rodolfo que te hacían sobre qué tipo de cine y a qué ciudad te encaminarías para estudiar el proyecto de Huevo Cartoon y la forma en la que fueron pioneros en este asunto de poder vender su contenido en línea adultos con tarjeta de crédito que pudieran ahí mocharse para tener estas animaciones tan divertidas que tenían y después por supuesto el paso a los largometrajes y a estas películas animadas y hace ratito que estabas hablando de todos estos brazos que conforman esta industria que ustedes han forjado también por ahí recuerdo la posibilidad de hacer escuela de hacer escuela de animación y empezar a fomentar que se pues este arte esta labor de la animación en nuestro país y también recordar porque creo que es importante hace ratito que estaban hablando de los fondos que una de sus películas o que sus películas fueron de las primeras en México en devolver al Fidecine lo que se había lo que se había prestado lo que se había aportado lo que se había invertido por parte del Estado y que hay reconocimientos al respecto si de hecho no supieron que hacer cuando dijeron no tienes ganancia normalmente no pasa no pasa esto es como que tenemos ganancia si si ganaste casi tres veces tu dinero y fue de y ahora que hacemos porque nosotros no podemos dar factura o si podemos dar factura porque además es un fideicomiso de gobierno que no tienen por qué hacer dinero me explico entonces cuando devolvimos y pues como tenían un porcentaje les devolvimos de más este afortunadamente fuimos creo que la única empresa o de las pocas empresas que ya teníamos un fondo reservado para nuestra siguiente película antes siquiera de escribirla entonces bueno así fue muy bueno pero el tema de la escuela también a la escuela fíjate que la escuela lo intentamos fue en serio complicado o sea armar una escuela de animación ha sido bien complejo y tenemos tanto tanto trabajo que no hemos encontrado el momento terminamos capacitando a la gente dentro del estudio para las películas y es un costo del estudio que nos hemos acercado a varias escuelas de animación muy serias y muy buenas y platicamos y vamos a hacer esta sinergia y debo decir que justo antes de la pandemia estábamos en pláticas con una escuela que estábamos a nada de decir arranquemos y vino la pandemia y ya se complicó pero tenemos muchas ganas lo que pasa es que parte de la reestructura que estamos haciendo de la empresa donde estamos buscando una inversión muy grande para todo lo que viene entre videojuegos live action todo esto estamos buscando esa gran capitalización de la empresa y eventualmente llegaremos a poder desarrollar una escuela y estamos intentando que sea una escuela muy accesible que la gente pueda realmente aprender animación ya sea en línea o vivencial porque ahora la pandemia nos giró a que la gente pues quiera aprender en línea y todo está en línea y quieres aprender lo que quieras cocinar cacahuates ahí hay una masterclass de cocinar cacahuates entonces lo que estamos viendo es que una escuela de animación fuerte en línea puede ser la mejor forma de poder capacitar de hecho yo ya empecé yo ya abrí maestriadecine.com y ahí hay varios cursos en concreto tengo cinco cursos pero son para cine live action eventualmente también nuestra idea en estos cinco años es tener todas las funciones tanto del cine live action como del cine animado en una masterclass y que la gente pueda organizarse como por semestres y que puedan desarrollar sus talentos a través de esto entonces ya se dieron esos primeros pasos y ahí está maestriadecine.com estupendo yo les puedo enseñar póker si quieren voy a sacar la importancia de capacitar finalmente a gente que va a terminar engrosando el ideal de tener una industria dedica la película a Lulú Morán y Pepe Labat cuéntenme de este detalle que es muy sentido y es muy agradable también verlo por ahí sí pues fueron han sido fueron compañeros muy importante ellos son actores de doblaje grandes voces sobre todo bueno Pepe Labat lo reconocemos en N en distintos proyectos y bueno pues por desgracia se nos fueron me explicó antes de de COVID se nos fueron por otras razones y pues con todo el cariño y el amor pues les dedicamos la película por todo lo que han colaborado a lo largo de más de una década con nosotros entonces pues y debo contarte sin sin espoilear nada que Lulú su última escena la grabó incluso ya con con oxígeno o sea incluso ella ya tuvo que ir a grabar con oxígeno y fue bien difícil esa parte porque fue muy emocional y y muy bonito con ella y ella dijo chicos claro que voy y le dijimos no te llevamos al estudio o sea que hacemos y dijo no 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 esto va a ser catártico para mí quiero de verdad hacer la grabación con ustedes y me acordó que sacamos a todo el mundo nos quedamos solamente con ella y grabó y fue la cosa más emocional y bonita que 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 wow sí y por eso decidimos dedicarles la película de hecho la 4 y la 5 tienen dedicación ellos sí ahí está ahí está Lulú nuestra mamá gallina Ros y a propósito bueno justamente de amigos y de momentos entrañables cómo se ha fortalecido para ustedes esta relación entre hermanos no qué tan difícil ha sido buscar este destino en común no y enfrentarse como a problemas como los que nos han digo también por un lado el éxito pero también estos momentos difíciles como los que nos han comentado a lo largo de la entrevista pues ha sido toda una aventura en el sentido de la primera película nos peleábamos era el pleito de hermanitos no y era de no me dice que tiene que ser así no y hacemos nuestros dramas y y la verdad es que éramos este más inmaduros que ahora que ahora y este pero poco a poco conforme las películas fueron creciendo empezamos a tener éxito también empezamos a decir ok vamos a a identificar nuestras fuerzas y este y nuestras debilidades entonces tú eres totalmente el genio de del guión de la historia yo voy a dejar de pretender que puedo conocer de la historia entonces yo totalmente le di esa autoridad a mi hermano donde le dije mira yo te voy a hacer mis cuestionamientos de lo que siento de la historia la parte que no te creo y soy el peor enemigo cuando leemos los guiones porque mi hermano le leo el guión le digo esa no te la creo no eso no puede ser y al pobre le ando diciendo del guión y este pero soy un opositor que le va funcionando pero le doy totalmente la autoridad en el storytelling en la parte de dirección de cámaras es buenísimo y me ayuda mucho y hemos encontrado este camino donde es una visión fresca cuando llega el otro y entonces uno está clavado de repente en la escena y como la ves no funciona o muchas veces yo presento el final por ejemplo lo que nos pasó con esta película le presento el final y él me dice hermanito no funciona le falta esto y al principio me acuerdo que dije no pero ya funciona claro que funciona pero siempre hemos encontrado y hemos ido creciendo respetándonos todo el tiempo en decir ok tú eres el experto en esto tú tienes la autoridad y siempre vendiéndonos la idea siempre dándonos el a ver véndeme la idea y te doy mi punto de vista y eso es algo por ejemplo que hoy en día es bien difícil de encontrar el tener un discernimiento con alguien y que no se agarren a golpes porque hoy por hoy si no estás conmigo estás en mi contra y se ha vuelto tan difícil en nuestra sociedad moderna el tener una opinión diferente pero seguir siendo amigo o seguir siendo hermano ahorita es división si estás de mi lado eres azul eres rojo y si eres azul entonces ya te clasifiqué y estás en mi contra y lo que hemos buscado siempre mi hermano es no no hay azul ni rojo es tu punto de vista con el mío y encontramos el punto donde decimos estamos los dos de acuerdo siempre si yo nada más comentaría que si efectivamente hemos encontrado la forma de hacer equipo de potencializar nuestros talentos y ha sido mi mayor bendición o sea realmente es mi mi socio de vida de aventura esas fotos deberíamos de calcularla porque yo no sé por qué en qué momento yo me peino así y dije eso es un buen o sea yo no sé cómo me voy a ir al espejo y decía a ver qué está mal contigo hermano sí yo también o sea ve qué me dices ahí con con la coleta ahí en fin pero bueno es que nadie me decía nada nadie me decía nada nadie me sentó y me dijo a ver a ver te lo digo todo cari o sea por qué no me sentas me dijiste a ver neta y me sacaste el espejo pues deme a mí te doy igual te doy igual ahorita en la otra ahí dije no qué pena qué vergüenza con esta panza pero bueno qué pelos mano mira nada más en fin el tiempo pasa aquí está la prueba de que el tiempo pasa ya no veo ni máscaras pero de nueva cuenta reiterar la importancia la relevancia de esta forma en la que se han podido complementar insisto yo son ya más de 20 años de este trabajo que han continuado con estos resultados tan claros tan evidentes ahí están las animaciones de huevo a cartoon ahí están los largometrajes con distintas calidades de acuerdo a cada momento me parece que el ritmo que tiene esta última película no sé si así lo han percibido ustedes a mí me parece que ha sido el mejor logrado de todo lo que han hecho amén del trabajo de animación que tienen un rescate de huevitos me parece que es el momento de que nos digan cuándo llega cuántas salas redes sociales todo este tipo de información que hay que compartir con el público que nos está acompañando en Cinemanet padrísimo padrísimo cuántas salas no lo sé creo que son más de mil salas muy bien y bueno llega este 12 de agosto y en algunas salas y el viernes 13 ya está en todos lados va a estar en toda la república redes sociales bueno por supuesto me pueden seguir a mí en rodolfo revapalacio punto com esa es mi landing page y ahí van a poderse dirigir a maestriadecine.com por ejemplo si les interesa los cursos o si les interesa mi blog de cine que es huevos al cine en youtube o huevos al cine ahí está mira esa es mi landing page esa foto la tengo que cambiar mi esposa por favor te agarraron un ángulo bien feo te ve una papada horrible sobre todo que ahí no puedes decir ay es que por qué pusieran esa foto como la de los pelos parados aquí sí o sea tú fuiste dijiste esta esta bueno pero bueno pues sí ese es mi landing page y ahí se pueden ir insisto al blog de cine al podcast que tengo también de huevos al cine o al blog ahí tengo ya mi tiktok oiga usted ya tengo mi instagram todo ahí lo van a encontrar este entonces es lo más fácil gracias rodolfo gabriel yo la verdad es que mis redes sociales apenas van a empezar porque estoy empezando con un blog que se llama el caballero del pócar donde vamos a hablar de pócar y entonces apenas empiezo con ese blog y son mis únicas redes sociales la verdad es que soy ha sido un absoluto desaparecido de las redes sociales un absoluto silencio pero finalmente me voy a lanzar con este blog y espero me sigan y ahí nos estaremos viendo sale más o menos en dos semanas y entonces ahí me van a poder contactar y platicar y hablar de pócar de cine no ahí sigan a mi hermano muy bien y tal y como se plantearon hace mucho tiempo nada de política nada de partidos nada de religión y nada de fútbol soccer lo han podido cumplir que bueno me parece que ha sido lo más sano más hoy ya lo decían en la propia película ya todo es puede ser políticamente incorrecto ya todo puede ser polarizante felicidades de nueva cuenta de parte de todo nuestro equipo por la trayectoria por la nueva película enhorabuena y me da muchísimo gusto que una vez más nos hayan acompañado insisto el primer episodio fue con en el 2009 hace poco más de 10 años en el episodio 304 y aquí seguimos todavía todos afortunadamente pues felicidades a todos por seguir aquí no muchísimas gracias a ustedes por la invitación de verdad que amables son que nos han seguido que además recuerdan en nuestra historia de verdad muchísimas gracias y les mando a todos un abrazo y a toda la gente que nos ha seguido nos ha apoyado a lo largo de de estos años eterno agradecimiento como siempre y vayan al cine que esta es la mejor de todas y no lo vamos a defraudar así que vayan Enrique Rosalina gracias Gabriel muchas gracias 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 a ustedes y que bueno disfruten un buen rato en un rescate de huevitos y pues felicitarlos por ese tesón por esa dedicación y poder preservar justamente estos personajes ¿no? contra contra todo obstáculo contra toda época y como en este sentido del humor gracias gracias que lindo gracias que lindo si sin duda y yo pues nada más me quedé con las con las ganas de ver a cierto presidente de cierto país euroasiático cabalgar un oso en cierta escena de la película pero bueno ya habrá un momento y muchos trabajos en donde podrán salir esas escenas muchas felicidades y la invitación a la gente de que vayan a divertirse con una película que de verdad les hará pasar un enorme gran rato muchas gracias por la charla gracias hubiéramos sacado esa escena este aparecen de la tierra gracias gracias también a todos los que nos acompañaron el último comentario Wendy González muy interesante charla es enriquecedor escuchar lo que hay detrás de estas divertidas películas felicidades y la posdata ya la quiero ver Charlie Magia Vianney Contreras Frappé Pop todos los que nos acompañaron Montpe Rooster Mónica Santa Cruz Jaramillo 236 por supuesto Guillermo Bucio Carlos Prado Isma Salvati Axel Gay y Elos Montiel muchas gracias a todos nosotros en Cinemanet les recordamos que les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine cine y más cine esto fue Cinemanet con Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera Diana Su y Teidalí Gómez el cine se ve pero también se escucha cine cine y más cine a m y y en c y y y y y yo